Gracias a ti, cumplimos tres años transformando un municipio de gente trabajadora con logros en infraestructura, servicios básicos, espacios públicos, programas y apoyos que han cambiado para bien de la vida de miles de familias. En el último año, hemos invertido más de 385 millones de pesos demostrando que seguimos haciendo historia. Con tu apoyo, más logros están por venir. Tercer informe de gobierno. Juan Carlos Valderraba Novasquez, Jicotepec, Acciones con Sentido.